Si sientes algo raro en tu interior y en tu cabeza no hay ubicación, cuídate. Cuídate, si el sueño te abandona y lo peor, no tienes apetito y buen humor. Cuídate, cuídate. Cuídate, es mal de amor. Si raya las paredes de tu pardo con el nombre de ya, 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 ya. Si suena el teléfono y deseas que te llame ella, ya, ya, ya. Si raya las paredes de tu pardo con el nombre de ya, 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 ya. Si quieres en la mente solo arriba y de la voz de ella, ya, ya, ya. Cuídate, cuídate, cuídate. Cuídate, es mal de amor. Si a todos tus amigos no ves más y buscas siempre estar en soledad. Preocúpame, te da la sensación, sí, de ser un grave mal del corazón. Cuídate, cuídate. Cuídate, cuídate, eres mal de amor. Cuídate, cuídate, cuídate. Cuídate, cuídate, eres mal de amor. Si sales a la calle por el bar y vuelves con un gato y una flor, cuídate. Cuídate, cuídate, es mal de amor. Si raya las paredes de tu pardo con el nombre de ya, 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 ya. Si suena el teléfono y maldices porque no era ella, ya, ya, ya. Si raya las paredes de tu pardo con el nombre de ya, 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 ya. Si encapla tu retina solo el rojo de los labios de ya, 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 ya. Cuídate, cuídate. Cuídate, es mal de amor. Cuídate, cuídate. Cuídate, cuídate, es mal de amor. Cuídate, cuídate. Cuídate.